Hola chavales, estamos aquí ni más, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2023 y como leis en el título estamos en la serie del Barim Visturius en el Tour en el episodio número 21 antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el episodio anterior y bueno, como veis hoy tenemos la etapa final del Tour de Francia, los campos Elysius 56 km de una etapa completamente plana y bueno, vamos a hablar antes de empezar con este vídeo con la etapa de ayer, lo que dio de si en la vida real que bueno, aquí a lo mejor no me he explicado correctamente, pero bueno lo que os quiero comentar es lo que se vivió en el descenso de ese primer porto de primera categoría que básicamente vimos como se cayeron dos corredores importantes de cara a la clasificación general que en este caso fueron Shefkus y Carlos Rodríguez el corredor norteamericano de Jumbo Visma no pudo aguantar toda la carrera con los hombres de la clasificación general y básicamente se descolgó bastante pronto, hay que recordar que Shefkus hasta el día de ayer era noveno en la clasificación general, después de la caída pues quedó décimo segundo porque llegó a 20 minutos del ganador de la etapa, que ahora hablaremos de él luego por parte de Carlos Rodríguez, pues más o menos sufrió las mismas heridas de hecho, en un primer momento, como habló Marc Fraile en las declaraciones de ahí después de la línea de meta, cuando acabó la etapa con Televisión Española dijo que básicamente tuvieron que esperar un poquito más porque estaba un poquito mareado pero finalmente el corredor del muñeca se pudo subir sobre la bicicleta y se pudo reenganchar al pelotón, aunque hay que decir una cosa bastante importante y es que hizo un trascoche bastante curioso y de hecho le han sancionado con 20 segundos aunque no ha perdido ninguna plaza por eso en la clasificación general también decir que a Carlos Rodríguez le costó bastante llegar al pelotón porque aquí no sé si es debido a la caída que hubo de Steph Shefkus y de Carlos Rodríguez o que se abrió una brecha simplemente después es que básicamente Jonas Binger se fue en el grupo de delante y el UAE por detrás que se quedó con tal Pogacar y a Dan Yates pues tuvieron que perseguir al corredor danés del Jumbo Bisma mientras tanto pues Carlos Rodríguez estaba intentando llegar primero a los corredores del UAE y después que estos de los emiratos cogieran a Jonas Binger después hay que decir que en el descenso bueno después una vez que el UAE, perdón, cogió a Jonas Binger ya Carlos Rodríguez estaba reintegrado en el pelotón el equipo que estuvo tirando pues fue el Bora Hasgroge por Jay Healy que bueno, en la fuga del día, perdón aquí que me he trabado y me he liado se formaron, estuvo formada por 7 corredores que aquí no me he sabido explicar que estaba Thomas Peacock, Thibaut Pinot, Chicones, Kelmose que bueno, ya sabéis que los Lidl Trek en esta última parte de la carrera pues estaban intentando asegurarse el maillot de la montaña que finalmente lo hicieron con Julio Chicone también estaba Chris Harper, Warren Barguil, Van Geert luego en un grupo perseguidor en la zona del puerto de tercera categoría bueno, ahora mismo en lo que es la situación de la carrera estaríamos en el primer puerto de tercera categoría pues eso, estaban esos 7 corredores por delante pero por detrás estaban persiguiendo Valentin Madua, Rigoberto Urán, Bermaeke y bueno, luego por detrás pues están el corredor español Johnny Zaguirre y también Chris Neillans, el corredor de Israel hay que decir que Valentin Madua, el campeón francés hizo un trabajo para meter a Thibaut Pinot en la fuga mientras tanto el pelotón aquí estaba siendo comandado por el UAE porque no quería que se fuera a la carrera porque querían disputar la carrera con Thaddeel Poacar y básicamente la diferencia respecto a los 7 escapados era de un minuto luego vamos a irnos un poquito más adelante una vez que se empezó a subir el penúltimo puerto de primera categoría pues estaba por delante Thomas Pizko, Madua, Pinot, Chicón y Warren Barguil luego en un segundo grupo pero que ya estaba descartado era Rigoberto Urán, Bermaeke, Chris Harper, Van Gils luego el pelotón estaba a un minuto 9 que creo que en este penúltimo puerto de primera categoría la carrera estaba tirando Marc Soler pues la verdad es que vimos un ataque bastante bonito de Thibaut Pinot que ya sabéis que el corredor francés en principio se retira al final de esta temporada atacó, luego por detrás pues se formó un grupo perseguidor con los Thomas Pizko, Valentin, Madua, Chicón, Harper, Warren Barguil aunque evidentemente Madua no estaba trabajando para coger a su compañero luego Madua se quedó del grupo perseguidor y estaban en ese grupo pues, o sea, persiguiendo, perdón no lo he explicado correctamente, en ese dos pues este Thomas Pizko, Chris Harper y Warren Barguil que aquí más o menos cuando quedaban aproximadamente 29 kilómetros pues la diferencia que tenía Thibaut Pinot era 21 segundos luego un poquito ya cuando estaban a punto de coronar el puerto de Petit Ballon pues en el grupo perseguidor de Thibaut Pinot estaba a 19 segundos y estaba siendo comandado por Thomas Pizko y Warren Barguil que estaban formando el corredor francés y el corredor británico un dúo y mientras tanto por detrás pues seguía el UAE que estaba la diferencia por debajo del minuto vamos a seguir repasando que bueno una cosa curiosa que se vivió en el descenso del Petit de Ballon es que yo creía que Thomas Pizko le iba a reducir la diferencia a este Ativos Pinot en el descenso porque era una zona bastante técnica pero no, realmente Thomas, o sea, Ativos Pinot, perdón lo consiguió mantener bastante bien lo único que en la subida de Placer Warshell pues básicamente fue capturado por Thomas Pizko y Warren Barguil pero aquí seguían teniendo un problema porque básicamente una vez que se apartó este Rafa Almein que empezó a tirar a Dan Yates y hizo un ataque bastante fuerte tal Pogacar al ver que le seguía Jonas Wingard el corredor esloveno paró luego por detrás vino Felix Gall que la verdad es que el corredor de AG2R hizo toda la ascensión en primer lugar porque Jonas Wingard y este tal Pogacar se estaban marcando sobre todo Jonas Wingard que esto es una situación un poco rara porque tú eres el líder de la carrera y al segundo le tienes a más de 7 minutos y medio en ese momento así que no le debería haber controlado tanto y como digo Felix Gall llevó a Tal Pogacar y a Jonas Wingard a la cabeza de carrera de hecho ahí en la parte intermedia del puerto de primera categoría al último de este Tour de Francia pues les dejó en solitario a los tres corredores Jonas Wingard, Tal Pogacar y Felix Gall que como digo el corredor austríaco de este AG2R era el que estaba llevando el peso de la subida una vez que había atacado Tal Pogacar y Jonas Wingard no quería dar un relevo por detrás se vinieron los dos hermanos Jace perdón que aquí no me he explicado correctamente a Adam y Simon que básicamente llegaron a la altura de Tibo Ospinoz y Warren Barguil los dos corredores franceses de Arkea y el de Grupama intentaron seguir a los dos corredores británicos pero evidentemente no pusieron y por detrás una vez que Thomas Pickup vio que no tenía opciones para ganar la etapa pues se fue a colaborar y a trabajar para Carlos Rodríguez que ya pese a la caída pues se defendió bastante bien en este grupo pues estaba Tobias Johannes en Jack Hill y Peyo Bilbao que bueno Peyo Bilbao luego arrancó un poquito más tarde para intentar llegar a los Jace luego finalmente los Jace llegaron a cabeza de carrera y se formó un grupo de cinco corredores en el que estaba Winger, Pogacar, Felix Gall, Adam Jace y Simon Jace evidentemente Adam se puso a colaborar para que Tal Pogacar se pudiera disputar la victoria de etapa y finalmente lo hizo antes de hablar de la etapa de Campos Elixos aunque no hay mucho que decir porque va a ser una etapa o sea es una etapa perdón para que se decían un sprint masivo decir que hoy ha saltado una noticia y es que básicamente Jonas Vingar va a correr esta edición de la Vuelta a España 2023 que bueno aquí os quería preguntar una cosa y es si queréis que haga las dos mismas series que estoy haciendo en el Tour de Francia es decir, una por la mañana comentada con algún equipo que elijamos y otra que sea básicamente haciendo un vídeo con el corredor Callagana con musiquita me lo podéis dejar ahí por los comentarios y una vez dicho esto pues vamos a hablar de la etapa de los Campos Elixos aunque bueno no hay mucho que hablar seguramente que haya una escapada de dos o tres corredores una vez que se llegue al circuito final de los Campos Elixos pero básicamente mi corredor favorito es que solo voy a dar un nombre es Jasper Philipsen porque ha sido el gran dominador en este año de los sprint masivos en el Tour de Francia decir por nuestra parte que ya veis que las clasificaciones generales pues ya veis que en el top 10 tenemos dos corredores que son Peyo Bilbao y Mikel Landa que bueno ayer Budbaner nos superó y básicamente Mikel Landa quedó bastante mal porque estuvo malito vamos a ver las formas de nuestros corredores aunque básicamente el único que quiero que esté bien hoy pues es Phil Bauhaus que bueno en verdad en la vida real si que ha dado un rendimiento bastante bueno pero aquí en la carrera no le estoy sacando el provecho correcto ya veis que los favoritos son Philipsen, Pedersen y Budbaner yo creo que el máximo favorito para mi es Jasper Philipsen y bueno en la vida real la he demostrado y aparte un corredor que aparece ahí como es Budbaner en la vida real no va a poder estar porque ya sabéis que abandonó para seguir haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido para mi esta serie decir que me ha gustado bastante el rendimiento en bastantes etapas en cuanto al comentario aunque mi rendimiento dentro del juego ha sido un poco malo también hay que decir que para la vida real al Barín Visturius le hemos dado buena suerte porque hay que recordar que han quedado o sea en la clasificación general van a quedar sextos con Peyo Bilbao y se han quedado 10 segundos de la quinta posición de Carlos Rodríguez luego por parte de las victorias de etapa o sea victorias de etapa perdón han ganado 3 una con Peyo Bilbao otra con Bud Pulse y otra con Mate Mohoric el único corredor del Barín que puede estar un poquito enfadado es Mikel Landa porque no se ha visto al corredor a la vez y bueno Phil Bauhaus ha conseguido bastantes puestos de honor de honor perdón que aquí me he trabado un poquito vamos a irnos con Phil Bauhaus y como digo yo creo que se va a escapar o sea se va a formar perdón una escapada de Pito aquí en el circuito de París que vamos a intentar hacerla casi entera aunque yo creo que la voz me va a morir bastante ya sabéis que también ayer lo que perdimos es la clasificación por equipos aunque teníamos un mal día con todos los corredores o sea habéis visto ahí aquí lo vamos a ver brevemente que Bud Pulse, Mikel Landa Yaha, Peyo Bilbao y Pulse tienen un día malo pues ayer igual y bueno perdonen que ahí me falla la voz vemos a Omar Fraile que bueno ayer para el corredor Carlos Rodríguez hizo un trabajo impresionante y bueno vemos ahí de fondo la Torre Eiffel vemos a ver si algún equipo ataca que bueno ataca este Lube podríamos mandar a Fred White para adelante porque no vamos a decirle que ataque perdón al corredor británico que aquí me ha fallado la voz bueno ha atacado Johnny Zagirre que realmente para este tipo de terrenos no debería ser también ha atacado Fred White Pitcock y este Nance Peter que bueno ya sabéis que lleva el mayor tamaño o sea el mayor blanco Thomas Pico porque lo debería llevar tal el Pogacar pero evidentemente como lleva el mayor amarillo aquí no lo puede hacer están saltando bastantes corredores y esto me preocupa bastante seguramente que ahora el Loto Destiny el Alpecin y esta gente de los equipos de los Sprinters se pongan a tirar bastante intensos porque no les conviene que se vayan ahí vemos también a Van Gilles que bueno ayer el corredor del Loto Destiny fue protagonista también estamos aquí con tal el Pogacar aquí vemos la Torre Eiffel que bueno sería una bonita miniatura pero ya sabéis que yo bueno si no lo sabéis yo dejo la que sale en el videojuego o sea en el YouTube una vez que carga vemos que está trabajando ya este Van Gilles aunque bueno ya sabéis que aquí sigue Calepiwan en la Vía Real no y bueno han saltado bastantes corredores por delante están Johnny Zagirre y Tomás Pico que ayer los dos corredores lo intentaron sobre todo Tomás Pico que ahí finalmente estuvo en la capada y tuve que trabajar perdón que aquí me ha fallado la voz para Carlos Rodríguez luego sabe ver Michael Lucien Conans Peters y Chicone que bueno la Vía Real aquí en París celebrará que ha ganado el maillot de la montaña que aquí lleva Jonas Vingart si no recuerdo mal aunque también es de tal Pogacar pero lo mismo que con Tomás Pico lo lleva él porque no puede porque tiene que llevar el maillot amarillo vale vemos que están atacando bastantes corredores yo creo que esta etapa la vamos a hacer entera esta es la única zona de subida que tenemos en todo el recorrido que es al 9% o sea es bastante dura pero vamos es una subida bastante pronunciada aquí lo estáis viendo al 11% pero son muy pocos metros ya veis que está siendo bastante rápida este inicio que bueno no sé cómo van las protecciones voy a poner que Nicklazhan por cierto me proteja a mí a Pejo Bilbao o no a dónde está Phil Bauhaus Phil Bauhaus ahí está Fred White vas a proteger a Pejito que bueno no le hemos visto atacar o por lo menos bueno sí que ha atacado pero creo que la han capturado y bueno ya veis que Johnny Zagirre quiere jugar aunque yo creo que el Coffee Beast no sé en el videojuego pero en la vida real o sea sé que en el Starlist estaba Brian Cocard de hecho lo hemos visto varios días lo que no sé si aquí en el juego ha abandonado vamos a ver que estamos en la plaza de la Concordia estamos ya en los campos elíseos vemos ahí el arco del triunfo en el fondo restan menos de 40 kilómetros y como digo yo creo que vamos a ir del tirón la voz me va a morir definitivamente vemos a Enric Mas que bueno aquí en el juego sí que ha estado todo el o sea todo el tour en cabeza de carrera perdón que aquí me he trabado incluso ha llegado a ser Mayotte Amarillo pero en la vida real pues tuvo que abandonar el primer día vamos a ver que otra cosa curiosa que se puede vivir aparte que no lo hemos hablado muy en profundidad porque os he dicho que sí que John Erwin Munger en principio va a correr la vuelta es que va a formar ahí una un coliderato bastante curioso con Primo Roglic y yo creo que el Jumbo Visma este año tiene muchas posibilidades de ganar las tres grandes porque Primo Roglic ganó el Giro de Italia hoy va a ganar este Jonas Winger el Mayotte Amarillo que bueno salvo que le pase algo lo va a ganar 100% y no creo que le pase nada sería muy mala suerte y luego la vuelta a España si llevas a Jonas Winger y Primo Roglic pues la verdad es que tiene bastantes posibilidades de ganar la etapa vamos a ver se ha ido en solitario Islampar que bueno es un gran rodador ya vemos que el Alpecin de Kuning se pone a tirar vamos a ver que hemos parado mucho el ritmo vamos a forzarnos un poquito más y bueno ya veis que el UAE también pone ritmo vuelve a atacar Giulio Ciccone que bueno para el corredor italiano creo que este no es el tipo de terreno perfecto para él vemos también a Kale Piuan perdón que ahí sí que le vemos en cabeza de carrera de hecho está acelerando no sé muy bien por qué la verdad es que se están mostrando bastante o sea se están mostrando más combativos aquí en los campos elicios que en las demás etapas ya no es bastante curioso es verdad que al ser una etapa de 56 kilómetros pues da lugar a esto ya veis que estamos a punto de llegar al sprint intermedio y yo creo que a lo mejor están atacando por eso porque veo un total que creo que será Peter Sagan ahí lo vamos a ver en Mario Verde que es más fácil de verlo aunque ya sabéis que da igual porque aunque gane Kale Piuan en el sprint intermedio y gane la etapa Wood Baner que es el que lleva el Mario Verde en este juego está bastante lejos vamos a ver si podemos llegar a su rueda quedan 3 kilómetros para el sprint intermedio vamos a acelerar aquí un poquito en el tramo de subida y vamos a pegarnos aquí a cabeza de carrera y está bueno no es cabeza de carrera porque por delante está el Empire vuelven a relajar el ritmo pero están acelerando bastante ataca Ben O'Connor que bueno en la vida real se ha mostrado bastante compativo perdón y ha trabajado para el día que ganó Félix Gall en Kurchébel vamos a ver si podemos acelerar detrás de Ben O'Connor está Turner en Hanspeter y Lusenko que bueno Turner no recuerdo si de hecho se ha retirado porque no se lo ha visto mucho al corredor británico vamos a ver si podemos ganar el sprint intermedio vamos a ver si podemos llegar a la altura de Ben O'Connor creo que lo vamos a hacer creo que vamos a ganar el sprint intermedio del grupo bueno si lo hemos ganado hemos quedado por detrás de Lampard que de hecho lo hemos capturado pero bueno vamos a ver si el final de la etapa es así voy a parar un poquito porque me está fallando la voz y necesito beber agua bueno volvemos después de que haya tenido que beber agua porque se me ha quedado ahí la boca seca y ya no podía hablar bien vale vamos a ver si ha ido por delante Lampard Turner O'Connor y Nanspeter que bueno van a ser capturados ya Niklasan como siempre que está travieso nunca me protege del todo bueno me imagino que ahora ha sido por el sprint Niklasan protege a tu compatriota Phil Bauhaus vamos a ver si en la vía real o sea aquí en el videojuego perdón conseguimos un buen puesto como ya lo hizo Phil Bauhaus en la vía real que si no me equivoco los primeros días quedó segundo y tercero así que lo hizo bastante bien que como digo al Barim Victorius en general le hemos dado buena suerte porque han tenido un gran rendimiento tres victorias de etapa un sexto en la clasificación general al único así del Barim que no hemos dado suerte un poco es a Mikel Danda pero a todos los demás hemos tenido un ritmo o sea les hemos dado buena suerte porque han conseguido tres victorias de etapa y un muy buen puesto en la clasificación general perdón que aquí me ha vuelto a fallar la voz lo que os dije ayer básicamente llevo muchos días seguidos comentando y estos días pues después me voy a tomar un descanso aunque estas próximas semanas seguramente tengamos video cada dos días o cada tres como os he dicho antes por si alguno se reintegra ahora si queréis que hagamos dos series o sea las mismas series que hemos hecho en el Tour de Francia pero en la vuelta decírmelo ahí por los comentarios y bueno apoyar el video ataca Janimus con el corredor italiano de la Astana y bueno vamos a ver si podemos llegar hasta allí vemos hay un camión de Cianide si no me equivoco sería eso vamos a ver que ya veis que Turner sí que ha cogido bastante diferencias quedan tres vueltas para acabar este Tour de Francia virtual que bueno el rendimiento pues eso en cuanto a comentarios salgo alguna trabada y eso y algún fallito esporádico ha estado muy bien pero es verdad que por ejemplo comparándolo con el gameplay pues el gameplay ha sido bastante malo porque sí que es verdad hemos estado en algunas ocasiones cerca de ganar alguna etapa pero siempre nos han cogido íbamos solos y nos han cogido a falta de tres kilómetros así que ha sido un poco fail vamos a ver cómo llevan los avituallamientos bueno ya veis que ni Klaasar ni Phil Bauhaus son los que van sufriendo es que básicamente a Phil Bauhaus le estoy manteniendo durante toda la carrera en las primeras posiciones aquí vemos a Rui Costa que me imagino que estará trabajando para que las posibilidades de su líder en este tipo de etapas que es este Vinian Guirmay quedan 23 kilómetros para finalizar el Tour de Francia vemos ahí de fondo el arco del triunfo quedan tres vueltas para allá para Ben Tarnes van a faltar dos y va a pasar por la pancarta de los últimos 20 kilómetros aunque bueno aquí no hay digamos ese tipo de pancartas ahora que lo estoy pensando realmente ya vemos a Quentin Germans también Luis Mendes Frisson evidentemente entre los equipos de los sprinters aquí vemos a Silvian Dillier que está trabajando para Jasper Philipsen porque aquí en el videojuego también trabajan para el belga y no para el holandés este Matthew Van Der Poel vamos a ir tomándonos un poco el gel azul quedan dos vueltitas ya estamos por debajo de los últimos 20 kilómetros de Tour hemos visto una situación curiosa y es que el corredor este del Wonti era Luis Mendes que bueno es un corredor que se le puede dar muy bien las etapas así que sean en su vida las etapas de montaña vamos a ver que lo está probando Pared Pentre el AG2R bastante juguetón que bueno el AG2R lo ha hecho increíble porque se ha demostrado que Félix Vigal puede ser un hombre de la clasificación general y aparte ganaron la etapa de Courchevel que es la etapa reina de este Tour de Francia de 2023 y bueno vamos a ver estamos en la contrarresta de línea de meta vamos a ver estamos a punto de llegar a la altura de Pared Pentre y Gianni Moscon que ya veis que van los dos corredores petados y Ben Turner también va ya veis que pues el Lotto Destin el Alpecin y el Wonti ya están lanzando el sprint casi estamos a punto de entrar en los últimos 15 croneros el único el único corredor perdón que se ha quedado es el del Arkea Grugielmi vamos a ver curva derechas ahora curva izquierda ahí vemos el autobús de Cianide vemos que ataca otro corredor de AG2R que es Benoit con Anfra los corredores del equipo francés bastante juguetones vamos a ver aquí Félix Gall perdón que aquí me ha fallado la voz también vemos a Strom Peter Sagan Cocard lo que hablábamos antes Cornilsen sprinters bastante buenos Luka Mekes que me imagino que va a trabajar para Dylan Groenewegen también hemos visto a Wood Banner Aramburu Philipsen bueno para Aramburu no es un tipo de sprint que se le dé bien porque es demasiado llana la tapa dentro de los campos elíseos vamos a ver aquí que ya Wood Banner se está posicionando bastante bien vemos a Johnny Zagirra ahora ha saltado Michal Kwiakowski el corredor polaco del Ineos Granadier vamos a ver que vamos a entrar por debajo de la última vuelta los últimos 10 kilómetros vamos a ver estamos ya ahí ahí ya vemos que Mendes está sufriendo bastante vamos a ir tomándonos el avitallamiento del gel azul y bueno ya lo vamos a hacer con el resto de compañeros Pejo Landa Jahai Pulse Mohoric Fred Wright Niklasan que ya veis que va petado que finalmente hay que decir que Mate Mohoric pese a estar todo el Tour de Francia malo está acabando bastante bien de hecho le vamos a poner que nos proteja porque ya Niklasan va bastante tostado pasamos por la línea de meta y bueno ya ha quedado una última vuelta de 11 kilómetros vamos a ver que ya no hay ningún corredor escapado y no sé si en la parte final lo va a intentar algo o sea lo va a intentar alguien que nos habla vamos a ver estamos en los últimos 10 kilómetros del Tour de Francia este virtual que hemos hecho con el Barim Visturius que lo he dicho en general en cuanto al comentario ha estado medianamente bien salvo alguna trabada como la que acabamos como la que acabo de tener perdón y alguna explicación un poco lamentable yo creo que la única parte decepcionante es el rendimiento que he tenido en el juego también como he comentado en varias ocasiones si queréis que hagamos las dos mismas series en la época de la vuelta a España dejármelo por los comentarios aunque doble vídeo diario en la vuelta va a estar más complicado pero vamos que en una serie como la que estamos haciendo con el Barim Visturius se puede hacer lo único que en el juego del Tour de Francia no se podría hacer y se tendría que hacer directamente en el juego del PCM no sé quién es ese corredor de Alpecin pero ha reventado ya que bueno es Silvian Dillier el corredor suizo estamos aquí en las primeras posiciones aquí viene el mate Monjolica a protegernos también vuelve Van Geel Rui Costa Luis Mendes vamos a ver que quedan 6 kilómetros estamos en la contrarresta exactamente estamos en los últimos 5 kilómetros lo vuelve a intentar un corredor de AG2R que se están mostrando bastante combativos en lo que queda de Tour de Francia en esta última etapa vamos a ver estamos por debajo de los últimos 5 kilómetros estamos en una zona de los autobuses vemos ahí la torre de Eiffel en la derecha vamos a acelerar un poquito más y ya llegamos en los últimos 5 kilómetros hay 50 puntos perdón en un juego para el que llegue en primero la línea de meta en los campos Elicios se queda Ben Turner que bueno con la paliza que se ha dado al corredor me parece normal otra vez me pasa lo que los demás sprints y es que voy bien colocado siempre salvo en la parte final en la parte clave vamos a ver que ya veis que estoy a punto de llegar en crisis menos mal que esta etapa en el videojuego tiene 56 kilómetros vamos a ver que estamos liderando la carrera y esto hay que decir que si hay viento nos merma más las fuerzas vemos a Van Der Poel que está lanzando a Jasper Philipsen yo creo que vamos a reventar ya lo veréis Pedrero que está preparando el sprint para el señor Alex Aramburu cuidado que Uluguelmi creo que está en tiempo de quedar fuera de control en la etapa de los campos Elicios pasamos por la pancarta del último kilómetro vamos a lanzarlo ya vamos a entrar en crisis todo hay que decirlo pero bueno vamos a ver si logramos alguna que otra buena posición pero no porque petamos pero hemos sido muy valientes y esta vez si que me ha dado tiempo de ver que el corredor que ha ganado ha sido Bud Banner vamos a verlo ahí en la en el podio que no me salía perdón o sea aquí si casi un fail y una tostada de cerebro bastante curiosa pero bueno lo he dicho ha ganado Bud Banner y aquí si que me ha dado tiempo a verlo y creo que el segundo ha quedado bueno el segundo no me acuerdo creo que ha sido Brian Cocard pero ahora vemos las diferentes clasificaciones de la etapa y las clasificaciones generales de todos los Mayots ahí aquí vemos a Bud Banner que se sube en el podio que como digo se va a llevar el Mayot verde ya ha sumado alguna que otra victoria y aparte va a quedarse esto la clasificación general por delante de nosotros una temporada o sea un tour increíble virtual a igual que en la vía real aunque en la vía real no ha podido sumar ninguna victoria pero como Gregario ha sido un 10 y ha sido bastante bueno el Mayot amarillo aquí lo gana Tadel Pogacar que bueno realmente la situación que se ha vivido aquí en el tour de Francia virtual respecto al de la vía real pues es casi igual lo único que en la vía real el líder es Jonas Vingegaard luego por puntos como os digo va a ser Bud Banner luego por mejor escala del mejor joven Tadel Pogacar que aquí no lo vamos vamos a ir rápido porque evidentemente no ha habido ningún cambio sustancial ya veis que Matthew Van Der Poel finalmente a cada segundo y tercero Max Pedersen al final Philippe se no veía a cada séptimo pero hay que ver que estaba malito finalmente hemos quedado a vigésimos octavos porque se nos ha hecho largo el sprint vamos a ver cómo quedará en general que bueno séptimos y novenos séptimos con Pejo Bilba perdón y novenos con Mikel Landa décimos terceros con Jack Hike luego como mejor escalador primero Pogacar segundo Gingard tercero Hilly que como digo el corredor es lobeno de Luae el único Mayot que no se va a llevar es el de el Mayot por puntos porque se lo lleva Bud Banner aquí es estos con Bud Pulse que bueno lo intentamos a la parte intermedia de la carrera pero al final nos faltaron fuerzas luego por puntos ya veis que Bud Banner primero segundo Philippe Senni tercero Iwan que bueno ya veis que el corredor de Alpecim estaba a más de 100 puntos del corredor de Jumbo Bud Banner luego como jóvenes primero Pogacar segundo Picot tercero Jordi Jansson y aquí quintos con Fred Wright ahí vemos sextos por ejemplo a Félix Galli luego por equipos pues primero Jumbo y segundo Baring Victorius así que bueno me queda una clasificación por ver ahora que lo digo la de la compatibilidad quiero verla por favor dime que me dejas verla dime que me vas a dejar verla no me jodas bueno da igual la clasificación ya de los escapados que es la que me faltaba por ver pero bueno lo dicho me van a volver a hacer correr la tapa y a lo mejor no es el mismo resultado así que bueno espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós